hola cómo les va bueno como ya muchos usuarios de droistar saben ha dejado de funcionar por una cuestión legal le metieron presión al desarrollador para qué no pueda utilizar la aplicación entonces sacó una actualización en la que hace la modificación para usarlo con un con un dispositivo vía otg o o con un ambe en una pc y de esa manera no va a tener problemas legales bueno muchos suscriptores me dijeron si sabía de alguna solución alternativa la aplicación la versión 1.0 y esto me permite poder seguir utilizando la así que ahora la voy a instalar en este teléfono virtual que ya les he mostrado le he mostrado en otros vídeos vamos a instalar vamos a abrir bueno yo ya la tenía configurada y acá para que ustedes vean que está funcionando voy a apretar en el mundial en el tg 91 y van a empezar a van a ver que inmediatamente empiezo a recibir el el tráfico así que así que lima uniforme charlie oscar papa y en que uniforme dvd lima uniforme charlie oscar papa hermana buenos aires over lima uniforme charlie oscar papa y en que uniforme dvd ok tengo que ver botella 11 mil por b bye bye my friends event trade stay safe bueno como verán está solucionado el problema A los suscriptores que quieran que les pase la aplicación Porque no la quiero colgar para no tener problemas Los suscriptores que quieran me mandan un mail a mi distintiva Y no hay problema, se la facilito Algo muy importante que van a tener que hacer Para que no les vuelva a dejar de funcionar Es deshabilitar las actualizaciones automáticas de Play Store Para eso van a ir al Play Store Adentro de Play Store hacen un clic a la derecha Y van a ajustes Van a preferencias de red y actualizaciones automáticas Una vez que están ahí Hacen un clic Y fíjense que acá dice Actualizar aplicaciones automáticamente Hacen un clic Y le ponen que no actualice las aplicaciones automáticamente Ponen OK Y listo Ya ahí nos aseguramos de que no se vuelva a actualizar la aplicación automáticamente Si ustedes quieren actualizar alguna aplicación manualmente Lo que tienen que hacer es venir a mis aplicaciones Gestionar aplicaciones y dispositivos Y actualizan las que ustedes quieren Ponen ver detalles Acá me dice que hay una actualización Pero yo le voy a decir que no O sea directamente Ya está la orden de que no se actualice sola Así que yo no voy a entrar Pero si saliera una actualización de otra aplicación Que si me interesa actualizar La actualizo manualmente Cualquier duda me la dejan en los comentarios No olviden suscribirse al canal Bueno mientras tanto voy a ir probando La aplicación A ver como Como funciona Lima Uniform One Charlie Oscar Papa Standing by Lima Uniform One Charlie Oscar Papa Armand Buenos Aires Lima Uniform One Lima Uniform One Charlie Oscar Papa Delta Lima Four Foxtrot Charlie Tango Un muy buen día a ti Over Buen día Mi amigo Lima Uniform One Charlie Oscar Papa Armand Buenos Aires Thank you for responding to my call Eh I am testing Droidstar Okay 73 my friend Good day Good luck What is your name What is your name Please Over Hernan Hernan Okay I am below a discontact In CureSafe.com 70 van Thank you for contact My friend 73 Okay Thanks for the swap Contact D4 CT Now standing by On 91 Bye bye Zulu Lima One Lima Delta Zulu Lima One Zulu Lima One Eh Okay Copy Sorry I don't know Who was there Yeah Okay Lima Uniform Seven Eco Hotel Romeo I think Zulu Lima One Lima Delta So the power Returning Okay Okay Friend Sorry I am No No Copy Your call Sign Eh Sorry Sorry I am Working In this In this System y no... no... memory set your call sign sorry eh, my name is Hernan, live in Buenos Aires I am testing Droidstar for video YouTube, ok, Lima Unifor One Charlie Oscar Papa YouTube channel ok, thank you for respond my call eh, thank you for contact, I have upload this contact in CureSet.com 70 band, please to meet you for me, first contact for you 73 ok, ok, no problem, no problem, my call Zulu Lima One Lima Delta Papa one more time, Zulu Lima One Lima Delta Papa, roger roger, roger roger, roger, thank you for contact, good day bueno, ahora ok, ok, can you confirm yours is a Lima Unifor, a 7 Echo Hotel, a radio, can you confirm your call, is this your call? Zulu Lima One Lima Delta Papa my call sign is Lima United One, Charlie Oscar Papa Lima Unifor One, Charlie Oscar Papa ok, Lima Unifor One Charlie Papa Lima United One Charlie Oscar Papa Lima United One Charlie Oscar Papa I have no blowout this contact in CureSet.com 70 band, eh bye bye my friend stay safe ok, 73, we copy copy, copy, uh, Lima Unifor One, uh, Charlie Oscar Papa 73, cheers 73, cool back bueno, como verán no sé hablar inglés Zulu Lima One Lima Delta Papa pero el programa anda que es lo que importa un abrazo 73 te diré